Partieron, el europeo en la delantera, segundo Siniva, este a corta distancia y pasa al primer lugar, segundo se ubicó por fuera, seis por derecho, este a corta distancia, en el tercero quedó el europeo, cuarto se ubicó el séptimo, quinto Dominguin Torero, sexto en la curva de los 900 Verde Bravo, séptimo Pirisniki a tres cuerpos, octavo Fancidad y noveno Fuerza Natural, último León Lucas Valti, girando la curva, Siniva mantiene la delantera, segundo seis por derecho, tercero el europeo, cuarto Dominguin Torero, grisena tierra derecha, quinto el séptimo, sexto Verde Bravo, séptimo Fancidad y octavo Fuerza Natural, último León Lucas Valti, 400 metros finales, seis por derecho, pasó a la delantera, segundo Siniva, tercero Dominguin Torero, cuarto por fuera el europeo, este a corta distancia, sigue en la delantera, seis por derecho, segundo se ubicó Dominguin Torero, tercero el europeo, cuarto Fancidad y por fuera, último 200 el europeo, pasando a la delantera, segundo Fancidad y tercero más abierto, quedó el séptimo, Fancidad y pasando al primer lugar, segundo el europeo, tercero el séptimo, cuarto se ubicó Pirisniki, el séptimo pasó al segundo lugar, mantiene Fancidad y gana Fancidad y al séptimo, tercero Pirisniki, cuarto el europeo, quinto Dominguin Torero, sexto Verde Bravo, en el séptimo seis por derecho, tres últimos Fuerza Natural, León Lucas Valti y Siniva. Más Balti, 400 metros finales, seis por derecho pasó a la delantera, segundo Siniva, tercero Dominguin Torero, Cuarto por fuera el Europeo. Este a corta distancia. Sigue en la delantera. Seis por derecho. Segundo se ubicó Domingo Quintorero. Tercero el Europeo. Cuarto Fancy Daddy por fuera. Último 200 el Europeo pasando la delantera. Segundo Fancy Daddy. Tercero más abierto quedó el séptimo. Fancy Daddy pasando el primer lugar. Segundo el Europeo. Tercero el séptimo. Cuarto se ubicó Pirisniki. El séptimo pasó al segundo lugar. Mantiene Fancy Daddy a delantero y gana Fancy Daddy al séptimo. Tercero Pirisniki. Cuarto el Europeo. Quinto Domingo Quintorero. Sexto Verde Bravo. En el séptimo seis por derecho.